A 5 minutos de la ciudad de Colón, de Entre Ríos, y a 5 minutos de la ciudad de San José, del centro histórico de San José, nos encontramos con estas termas, las termas de San José, excelente para hacerlo durante todo el año, 11 piletas, 2 piletas cubiertas, 9 en la intemperie, y vamos por más. Verano en Argentina, llegamos a las termas de San José, en Entre Ríos, y si, una terma en verano, vas a ver y vas a disfrutar todo lo que representa este verano en la República Argentina, nos vamos a tirar por rampas, vamos un baldazo con vos y todos los esperamos, si estás cerca, tenés que venir a las termas de San José, y si estás lejos, tenés que venir a las termas de San José, yo si viviera acá nomás realmente, lo que haría, bajaría caminando de mi casa, vengo a mentir un rato, disfruto, va a paseo, juego, hago todo en las termas de San José, y vuelvo a casa. No vivo cerca, estoy de viaje, pero me tomé los kilómetros para venir, un poquito más, como le decía Fabi, de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, llegamos a las termas de San José, nos vamos a bañar, verano en Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!